Por otro lado, señores, ayer el Senado de la República aprobó en un rampinazo, en una sesión, 992 millones de dólares. Como mi amigo Eduardo Estrella, él veía todo mal en el gobierno anterior y era contrario al endeudamiento. Y siendo el senador, él ha aprobado más endeudamiento que los que se hicieron en los tres gobiernos de Leónel y en los dos gobiernos de Danilo. Ahora el endeudamiento es bueno. Mi sobrina, Farideh Raful, el endeudamiento era malo, ahora es bueno. Pero el partido le va a pagar a Farideh quitándole la senadora. Ya que el país ya no puede seguir endeudándose a estos ritmos. El propio presidente de la República, que primero dijo que el dinero le sobra, y después dijo, nos hace falta dinero para garantizar la sostenibilidad fiscal. ¿Tú sabes lo primero que dijo Luis Abinader cuando se estaba hablando de la reforma fiscal? Que no era necesario. ¿Tú sabes por qué él dijo que no era necesario? Porque se estaba gastando mal. Y que en un gobierno de él, bien gastado, reduciendo, haciendo los ajustes del lugar y cobrando lo que se tiene que cobrar, no era ni siquiera necesaria la reforma. Eso fue lo primero. Porque no es justo que gastemos, que no endeudemos y que le dejemos el bollo al que venga, pero disfrutamos el dinero. Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11, como siempre agradecidos del apoyo que nos brinda ese público tan inteligente. A todos ustedes, muy buenos días y que tengan un feliz día. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11. Estamos a mitad de semana, miércoles 13 de diciembre. Y como siempre, muchas informaciones, hay algunas que están calientísimas, que ya la gente esperaba. Y aquí estamos, vamos a comentar esas informaciones. También hoy tenemos la participación de Rubén Maldonado, él fue presidente de la Cámara de Diputados, diputado, obvio, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y jefe de campaña de qué, Ramón? Del partido. Del partido. Bueno, vamos a ver que, vamos a hablar con Rubén de política y de otros temas. Así que como siempre, señores, un placer que estén con nosotros y les damos la bienvenida. Les invitamos a que se queden en el programa en esta mañana. Bienvenidos. Bueno, hoy la noticia principal y la que va a generar mucho debate en los próximos días fue la selección de los cinco jueces del Tribunal Constitucional por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que ayer se reunió para, de 113 postulantes, seleccionar a los cinco. Como tú tienes mejor voz que yo, da tú los nombres, Yaqueline. Bueno, en primer lugar, el presidente escogido es el doctor Napoleón Esteves Lavandier, también el doctor Fidias Federico Aristipagán, a Mauriz Reyes Torres, Sonia Díaz Inoa, Arni Esperanza Ferreira Félix, ya lo dije los cinco. Esos son los cinco. Entonces, ahí tenemos ya, habemos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es imposible que todo el mundo quede satisfecho. De 114 postulantes, elegir cinco es una tarea casi si se quiere ciclopea. Hubo muy malas participaciones, pero hubo otras que fueron muy buenas. Habían personas con excelente currículum, excelente desempeño, pero obviamente había que escoger cinco. Me gustó el hecho de que hayan dos damas integrando el tribunal, dos mujeres, dos juristas jóvenes, yo supongo que con ideas nuevas, como me dice un amigo televidente. También es bueno que el Tribunal Constitucional no solo esté integrado por académicos o juristas, sino también por profesionales de ejercicio práctico. Lo único es que lo que yo cuestiono, no cuestiono la forma de pensar, porque si vamos a escoger porque usted cree, piense de una manera, y el que vayan a escoger tiene que pensar como usted, eso no es democrático ni nunca va a ser así. El tema es que desde hace semanas ya circulaba la especie de que eso iban a ser los escogidos, entonces eso no está bien. ¿Por qué? Porque Ramón, entonces ponen de monjiganga, como decimos aquí, a los postulantes y también a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, porque pareciera que habían dos o tres que sabían quiénes eran, y entonces los otros estaban ahí haciendo un papelón. Mira, a mí no me preocupa la experiencia y la capacidad, la tienen ellos y otros que no fueron seleccionados tenían más. Ahora bien, aquí hace dos meses que se sabía que Napoleón Esteve Lavandier iba a ser el presidente. Eso se decía y se sabía. Sí. Yo, que no soy tan osado, lo que decía era que el que va es el que tiene el nombre de un emperador. Francés. Francés, Napoleón Bonaparte. Pero eso era Soto Boche, porque él fue fundador de Staff Legal junto a Eduardo Sanlo Batón. Esa oficina es la que maneja o manejaba los asuntos de negocio de la familia Binader. Claro, eso no lo anula, pero ya uno tiene un cierto... El tema es que se supiera, Ramón, porque él tuviera esa relación y trabajar en esa oficina de abogado, que es una oficina de abogado normal, no estamos hablando de una de las mejores y más grandes oficinas del país. No, él no trabajaba, él fue fundador. Fundador, ok. Entonces, eso no lo inhabilita. El tema es que él tiene el gran reto y yo le deseo la mejor de las suertes a todos los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Se le ha dado una gran oportunidad. Hay zapatos ahí difícil de ponérselos y lo que la gente espera es que el Tribunal continúe progresando progresando y continúe consolidando el no poco éxito y reconocimiento que ya ha tenido local e internacional. Obviamente, son nuevas formaciones, nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y lo que se quiere es que se haga bien. Es que se haga bien y que sobre ellos recae esa gran responsabilidad. Ojalá que no hayan interferencias de que quieran torcer las cosas y que tengan la resiedumbre. Ok, yo puedo simpatizar con quien yo quiera, pero mi convicción de ese compromiso con el país debe primar antes que nada, Ramón. A mí me preocupa la ideología. Ahí no hay equilibrio. Ahí hay tres jueces que son pro-aborto y que son contrarios a la sentencia 168. Eso es de los nuevos. De los nuevos. Hay tres. Por ejemplo, Napoleón yo no sé cómo piensa. Fidia lo hemos tratado, pero como consejo de droga no desconozco. Sí lo veo con cierta vinculación evangélica. Por lo menos pienso que ese es el único ahí que uno puede tener cierta garantía si no se deja llevar. Un gran abrazo a nuestro amigo el doctor Fidia. En el caso de Amaury Reyes Torres, que es yerno de la doctora Miriam Germán, eso no lo anula. Tampoco. Tiene una excelente preparación, pero fue opuesto rabiosamente a la 168.3. Ya en las redes están todos los Twitter que él ha puesto en contra de esa sentencia. En cuanto a Sonia Díaz y Noa, ella trabajó, ella dice que trabajó en los tres poderes del Estado, pero siempre en los gobiernos del PRD. Y tiene una formación de género y es de participación ciudadana. Y con todo el respeto a participación ciudadana, su línea es pro-aborto, pro-IT, pro-género. Y también está la joven, que es procuradora adjunta, que es del entorno de la doctora Miriam Germán, que descubrimos en este cuál era su idea, su ideología. Entonces, a ella se preocupa que se rompa el equilibrio. Pero faltan más jueces porque hay otros que se quedan, Ramón, y que están ahí y habrá que ver qué piensan ellos. Bueno, porque hay cuatro que fueron también seleccionados por Luis Abinader. Luis Abinader fue contrario a la 168.3 y es favorable, todavía lo dijo en estos días, a las tres causales. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, si ese tribunal fracasa, la responsabilidad va a caer única y exclusivamente en Luis Abinader. Ellos tienen la preparación, hay una diversidad, se la están jugando porque el tiempo pasa. Nosotros una vez dijimos que 11 años era mucho si el incumbente no era bueno, pero era poco si el incumbente era muy bueno. Tuvimos una gran experiencia con el doctor Milton Ray Guevara y ojalá que esta experiencia se repita con el doctor Napoleón Esteves Lavandier, que tiene un gran currículum, miembro de la Suprema Corte de Justicia y tiene ahí un prontuario y tienen buenos currículum. Y además hay que decir otra cosa. Mira, por currículum todos, todos los que seleccionaron y los ciento y pico que no seleccionaron, también tienen currículum excelente, todos tienen dos y tres maestrías y doctorado, con eso no hay problema. Yo tenía mi lista, yo tenía mis cinco escogidos, pero como yo no soy del Consejo Nacional de la Magistratura, pero uno también tiene derecho a hacer su ejercicio. Y a mí me hubiera gustado ahí otra persona, pero porque la conocía y porque vi sus presentaciones. Ahora, lo que no seleccionaron fue ningún juez que fuera contrario al aborto y contrario a la 168.3. ¿Y tú crees que eso fue deliberado? Oh, pero las preguntas de Miriam Germán eran para los que ella no sabía, entonces los develaba. Es decir, ¿tú piensas que la procuradora tuvo más fuerza que cualquier otro miembro en la selección de los...? Claro que sí, pero ella no sola. Ahí solamente no tenían el voto, no era del presidente, fue Víctor Fadul y... Oye, que hizo un tremendo trabajo. Y Abel y... Muy buenas preguntas, muy bien argumentadas. Y Bauta Roja Gómez. Yo no lo vi nunca, porque yo no tengo tiempo para ver. Yo sí vi algunas presentaciones y el joven, ojalá pudiéramos invitar al programa, hizo muy buen papel. Y ni se diga de doña Raquel, y lo hizo muy bien. Y todos, en sentido general, hicieron muy buenas preguntas. Algunos, no entiendo por qué, querían insistir, insistir, hasta escuchar lo que ellos quisieran oír. Que fue el caso de la procuradora, por lo menos con dos o tres de los interrogados. Bauta Roja Gómez abandonó la sesión y escribió el siguiente Twitter. En mi condición de miembro del Consejo de la Magistratura, no validaré lo personal, y mucho menos como FPP comunica, un golpe a la institucionalidad. Un golpe a las conquistas de la Constitución de 2010, pero tampoco validaremos un golpe a los logros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El tiempo jugará. Yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Léelo de nuevo. Bueno, yo no entendí, porque si el tema es la votación, mira, manipularon la votación, eso se entiende. La elección fue mala por esto y por esto, pero es que es votando. Pero él debe decir, básicamente, qué es, no dejarlo sujeto a la interpretación. ¿Por qué él se fue de la manera que se fue? Bueno, yo imagino, Jacqueline, que él va a ir a algún programa y él va a explicar en detalle. Esto fue solamente... Si fue que el voto del no valió, si fue que contaron más... O él se dio cuenta que ya la selección estaba hecha. Sí. También. Es posible. También de esa misma manera se pronunció el candidato del PLD, Abel Martínez, él dice que Napoleón es un perremeísta disfrazado, que esta era de participación ciudadana, etc. Habrá muchas opiniones en todo esto. Y eso siempre ha ocurrido, Ramón. Óyeme, es que el problema es que si lo hago yo está mal, pero si lo haces tú está bien. Entonces, fíjate, ¿tú te acuerdas cuando la hermana del presidente Danilo Medina fue presidenta de la Cámara de Diputados? Muchos dijeron que esto no procedía, que esa cercanía no era prudente. Yo estoy de acuerdo. Y como quiera se impuso, y aquí se han impuesto muchísimas cosas y las cercanías, porque se habla que hay un yerno de la procuradora y que hay una persona que trabaja con ella, pero eso no lo inhabilita. Y yo te voy a decir, ay Dios, uno tiene corazón y tiene cerebro, y armonizar esas dos cosas a veces da trabajo, pero si se reúnen las condiciones, dime tú, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, eso no es argumento. Pero fíjate, por ejemplo, donde tú ves la grandeza de Leonel Fernández. Leonel Fernández tenía mayoría en el Consejo de la Magistratura, y él seleccionó a Milton Rey, y Milton Rey venía del PRD. Ahora, ¿qué vio Leonel en Milton? La capacidad, la honestidad, y dio un palo. Por eso, si Napoleón se equivoca, el palo le cae a Luis Abinader. Si ese tribunal pierde el prestigio nacional e internacional que tiene, es sobre la cabeza de Luis Abinader. Vamos a esperar que no, y vamos a desearle... No, no, no apostemos que no, Jacqueline, apostemos que no. Apostemos a que sí, a que don Napoleón, a quien no tengo el gusto de conocer, lo haga bien, y vamos a animar a todos esos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional para que sepan lo que tienen que hacer. No es que se asusten, pero que sí sepan la altísima responsabilidad que sobre sus hombros recae a partir del día 28 de diciembre, cuando serán juramentados y puesto ya, asumirán el ejercicio, tendrán mucho trabajo, se acostumbrarán, le cogerán el piso, como decimos aquí, pero vamos a esperar lo mejor. Vamos a esperar lo mejor y, como siempre, habrán comparaciones. Por otro lado, señores, ayer el Senado de la República aprobó en un rampilnazo, en una sesión, 992 millones de dólares en préstamos. Algunos son buenos. Yo tengo que mil. No, no, pero el número es 992. El titular es que dice mil, pero cuando tú sumas son 992. Ahora yo te voy a leer para qué fueron los préstamos. Tú me permites, Ramón, y tú me vas a decir si son prioridad o no. Tú que eres economista, que conoces. Hay algunos que sí, si se aplican, como dicen. Porque las obras, los canales de Montegrande, ok, si se aplica eso. Pero hay algunos que son genéricos y que para las costas marinas. Espérate, que sé que voy, mira. Oye, bueno, sí, dice mil millones, ah, no, que dice casi mil millones, pero fueron 992 millones de dólares. ¿Qué se va a hacer con ese endeudamiento? ¿Cuál es el criterio para endeudarse? ¿Qué es lo que es prioridad para la República Dominicana? ¿Por dónde que vamos? ¿Tenemos un plan o es que cogemos aquí y cogemos allá? Bueno, el primero de esos préstamos consiste en un contrato firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por la suma de 70 millones de dólares para el financiamiento del proyecto Gestión Costera Sostenible, que será ejecutado por el Ministerio de la República. ¿Qué es eso? Explícamelo, pero no, explícamelo. Hay dos más que son de que para la generación sostenible. Espérate, sigue. Entonces, el otro es, en segundo lugar, los senadores aprobaron un convenio de préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por la suma de 236.926.411 dólares, que tendrá como finalidad, oye, financiar el proyecto de construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande, siendo ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Sigo, también sancionaron un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por un monto de 250 millones de dólares para, óyeme esto, Ramón, para el financiamiento de un programa de modernización para el sector agua potable y saneamiento, a ser coordinado con el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y Napa. De igual manera, también aprobaron el endeudamiento suscrito entre la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, mejor conocida como JICA, por 36 millones de dólares, que será destinado para ejecutar un programa de mejora. ¿De mejora de qué? Energética. ¿Eh? Mejora de la eficiencia energética. Ah, pero no dice. Y hay otro de 400 millones por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es para lo mismo. Lo que yo digo, mira, no sé, el experto eres tú, Ramón, es decir, vamos a ver. No, yo lo que digo, yo lo que digo es, yo lo que digo es, como mi amigo Eduardo Estrella, que como tú decías ayer, que él veía todo mal en el gobierno anterior y era contrario a el endeudamiento. Y siendo el senador, él ha aprobado más endeudamiento que los que se hicieron en los tres gobiernos de Leonel y en los dos gobiernos de Daniel. Ahora el endeudamiento es bueno. Mi sobrina, Farida Raful, el endeudamiento era malo. Ahora es bueno. Pero el partido le va a pagar a Farida quitándole la senaduría. Ahora, Ramón, yo lo que creo es que humildemente los países tienen que tener un plan. El mundo está cambiando. Se habla de un nuevo orden. Y las falencias, las carencias de la República Dominicana con los últimos problemas que hemos tenido, salen a relucir cuáles son las cosas que debemos ponerle atención. Y yo pienso que se debe hacer un cambio, Ramón. Con esto del cambio climático hay cosas que hablan de priorizarse. Con las guerras en el mundo y la vulnerabilidad de los países que no tienen, por ejemplo, su producción necesaria, los combustibles, de la materia prima tienen que tener un plan B. Y eso cambió. Ese no puede ser el plan del 2020 ni el del 16. Entonces, cuando se van a endeudar, que no es que depende para qué tú te vas a endeudar, tú dentro de todas las cosas que tiene que resolver, que son muchísimas empresas y que requieren miles de millones de dólares, tiene que priorizar cuáles son las más importantes. Y ahora mismo se sabe cuáles son las más importantes o qué es lo más importante de un país. Pero aparte de las prioridades, Jacqueline, es que el país ya no puede seguir endeudándose a este ritmo. El propio presidente de la República, que primero dijo que el dinero le sobra. Y después dijo, nos hace falta dinero para garantizar la sostenibilidad fiscal. En el lenguaje de los economistas, la sostenibilidad fiscal es la garantía de que tú pagues la deuda. Es que llega un momento que tus ingresos fiscales no te permiten cubrir con los intereses y la amortización de la deuda. Y llegas a lo que se llama el default. Mira, yo tengo buena memoria o mala memoria. Dime, tú trabajando conmigo. No sé, no sé, tú tienes buena memoria. Ajá. Tú sabes lo primero que dijo Luis Abinader cuando se estaba hablando de la reforma fiscal. Que no era necesaria. ¿Tú sabes por qué él dijo que no era necesaria? Porque se estaba gastando mal. Y que en un gobierno de él, bien gastado, reduciendo, haciendo los ajustes de lugar y cobrando lo que se tiene que cobrar, no era ni siquiera necesaria la reforma. Miguel Seara Hatton. Eso fue lo primero. Pero Miguel Seara Hatton, que era la figura económica. Y te lo digo, ¿sabes qué día fue eso? El 11 de abril del 2018. Miguel Seara Hatton decía que con poco esfuerzo se ahorraban 40 mil millones de pesos. Pero claro. Entonces, no es verdad. Y estamos hablando de sostenibilidad fiscal. Hay un informe de Bloomberg, que es una empresa global, que coloca a Argentina en primer lugar y República Dominicana en segundo lugar, de los países que en los próximos cinco años tienen mayores riesgos de caer en un default en el pago de la deuda externa, si seguimos con este relajo. Yo te digo, si fueran, no sé, no es que eso no sea importante para lo que se cogieron esos préstamos, pero si fueran para las cosas más importantes del país, que fueran, ¿cómo que tú dices? Que fueran reproductivas. El dinero que se tome, que traiga un beneficio tangible y de repente sea muy beneficioso, pero no estamos tan seguras. A mí me gustaría, yo sé que alguien lo tiene, algunas personas llevan los préstamos que ha tomado este gobierno y para qué se han usado. Y así como también los préstamos que se tomaron en los gobiernos del PLD y para qué se usaron, porque alguien tiene que ser responsable, la historia pasará a balance de qué es lo que se ha hecho con todo lo que nos hemos endeudado. Y por eso yo hablo tanto de las futuras generaciones, Ramón, porque no es justo que gastemos, que no endeudemos y que le dejemos el bollo al que venga, pero disfrutamos el dinero. No, no lo disfrutamos. Bueno, se usó. El pueblo no lo disfrutó. La gran mayoría no lo disfrutó. Sí, pero entonces le dejamos en la situación de compromiso a las futuras generaciones. Es simplemente eso y a mí me gustaría ver en esta campaña electoral que ya comenzó, que aparte de decir quién está en primer lugar, quién está en segundo lugar, que quién marca bien, que quién no marca bien, me encantaría escuchar propuestas. La República Dominicana de hoy, aunque ha avanzado, tiene muchos retos por delante y no podemos retroceder. Tiene muchas situaciones, comenzando con la de Haití. Y a mí me encantaría, y el tema económico, que se hicieran propuestas discutibles de qué es lo que vamos a hacer frente al mundo actual, al cambio climático, a las guerras, y no ser ciegos con lo que han estado pasando con los países del área y cómo han escogido sus presidentes. Y hemos tenido sorpresas. Mi ley arrancó induro. De un fuetazo se llevó nueve ministerios, fue Ramón. Sí. Nueve. Pero tú verás que esos niveles de popularidad se van a caer. Bueno, pero es normal, bueno, pero es parte de él, es parte de él. Él está quitando el subsidio al transporte y el subsidio a los combustibles. Es parte de él. Entonces, los pobres van a ver más pobres. La terapia yo creo que es la única posible, lamentablemente. Por eso es que los países tienen que evitar llegar a ese punto. Porque entonces cuando te vienen los ajustes, el asunto es peor. Por eso es que antes de que se llegue al punto que llegó a Argentina, hay que tomar las medidas cuando son menos dolorosas, que es el caso de la República Dominicana. Nosotros estamos a tiempo de hacer una buena reforma fiscal que garantice que no haya déficit fiscal tan elevado y que permita que la deuda gradualmente vaya disminuyendo. No la deuda PIB, no. La deuda como monto. Porque eso de la deuda PIB es un juego. Pero tú dices que hay otra fórmula. No, tus ingresos. Si nada más te da para arroparte hasta la mitad. Si tú, por ejemplo, de los ingresos que tú tienes tributarios, tienes que dedicar el 25% al pago de los intereses. Y ya el pago de los intereses es más que la inversión en salud. Y ya casi casi se aproxima a la de educación. Es decir, el pago de los intereses ya representa el 3.8% del PIB. Y la educación es 4. Ya tú estás llegando ahí a un límite. De intereses. Y solamente el pago de los intereses. Eso no es capital. Eso no es capital. El capital cada año hay que endeudarse. Para usted... Reengancharse. Exactamente. Usted paga... Oh, Dios mío. Pero entonces eso es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, hasta que llega un momento que el país se topa, como se topó Argentina, como se topó Portugal, como se topó Italia. Entonces, el ajuste es sumamente doloroso para los más pobres, porque el ajuste no es para los ricos. Los ricos no tienen ajuste. De clase media y pobre. Cuando hay inflación, los ricos no sufren. Cuando hay ajustes económicos, los ricos no sufren. Bueno, lo que esperamos, Ramón, es que la República Dominicana, que ha tenido un crecimiento espectacular, que es un referente en los países del área, que estamos de moda, que antes nosotros ni nos conocían ni nos mencionaban. Ahora la dinámica cambió después de un trabajo de más de 20 años que se ha hecho, porque estamos buscando la meta de los 10 millones de turistas, que fue la meta que se trazó Danilo Medina, de llegar a ese número. Y se trabajó en ese sentido. Se avanzó, no se logró. Pero obviamente este gobierno se montó en lo que había dejado ya Danilo Medina hecho. Pero este año no se llega a los 10 millones. Pero espérate, se montó ahí. Porque hay que reconocer las cosas. No fue que de cero llegaron a 10 millones. Ahora bien, hay que darle, hay que hacer un plan y ver cuáles son las cosas más importantes y darle prioridad a eso que es importante para no perder el crecimiento que hemos tenido, la estabilidad que hemos tenido y corregir las cosas que no están bien. Hemos tenido, según dice el gobierno, buena inversión extranjera. Eso es bueno. Que era el reto de que las exportaciones aumenten, Ramón, esa balanza de lo que se importa y lo que se exporta. A mí me preocupa mucho. Por lo que he oído hablar en experto en el programa de lo que significa eso. Bueno, porque eso te crea lo que se llama un déficit en cuenta corriente, que tú lo tienes que financiar con préstamos también, con entrada de capital. También el Senado de la República, una propuesta de Taveras Guzmán, decidió no aprobar ayer el contrato de Herodón, sino convocar a los funcionarios que participaron en la negociación para que lo expliquen. Pero eso es un paño compacto, eso es un teatro. Bueno, van a ir dos o tres funcionarios y va a ser el mismo relato que hizo el ministro de la presidencia de que era necesario porque están creciendo muy rápido los pasajeros por el AILA, lo cual no es verdad. Él dio un dato que es un error. Él dijo que el 80% de los pasajeros entran por el AILA y eso no es verdad. No, entran por Punta Cana. En el 22 entraron 4 millones por el AILA y entraron 8 millones por Punta Cana. Es verdad, como dice hoy Jaime Arita Escudera en un artículo muy parcializado, que los aeropuertos privados pagan menos que lo que va a pagar Herodón, eso es verdad también. Y él le va a decir que el dinero no va a entrar hasta después de las elecciones y yo le digo al ministro de la presidencia que usted mintió ante la prensa. El contrato dice que a los 10 días de la firma del contrato entran 300 millones de dólares. ¿341? No, no, 300. 300. Y los restantes 470 entran en enero si se aprueba un artículo que implica un aumento de tasas. Eso lo dice el contrato. Entonces, no nos tomen de idiotas. Ese es tu próximo artículo, Ramón. No insulten la internet. No, no, ya con el que... No, porque la gente, sí, este es un tema, este es un tema, este es un tema. Mira, el invitado no ha llegado, lamentablemente cuando, con los tapones que hay, los invitados deben tratar de estar a las 7, a las 7 y media, como estamos nosotros ahora. Yo antes llegaba aquí a las 7 y media, yo llego a las 7. No, y en unos días llegaremos a las 6. Sí, como sigue la cosa, hace un avance de diciembre. Entonces, el invitado que le coge, las 7 y 15, en esta zona, no llega porque hay un tranque con el, dije, sé que está en la esquina de la Máximo Gómez con... 27. 27. Como él no ve a lo lejos, él no sabe cómo dar el paso. Y a veces este tramo, o este, este de la 27... No, es que él siempre privilegia a la Máximo Gómez. Máximo Gómez, sí, eso es verdad. Siempre. Es decir, no busca otra cosa. Este tramo, yo supe estar, a partir de ahí decidí levantarme más temprano y llegar temprano porque yo tuve 20 minutos detenido. Un kilómetro antes de llegar aquí, tuve que abandonar el carro en un autoadorno y venía a pies. Y a ti te pasó que llegaste con el programa comenzado. No, pero sí, porque no había forma. Y no era que salía tarde, es que está muy difícil. Entonces, cambié la dinámica. Levantarse más temprano. No, yo vengo a leer aquí, aquí yo termino, nos vamos a desayunar aquí, ya nos estamos habilitando un comedor, un baño para que nos arreglemos aquí. Con ducha incluida. Con ducha incluida y también un hotel casi aquí para amanecer aquí. Pero nada, aquí estamos con el compromiso de siempre con ustedes y no sé si vamos a una pausa ahora. Sí, nos vamos a una pausa comercial.